4 niños muertos y 3 más heridos es el fatídico desenlace de un ataque en una guardería en la ciudad de Blumenau en el sur de Brasil. Un hombre de 25 años invadió la guardería Cantinho Bon Pastor con un arma blanca, atacó a los menores y después se entregó a las autoridades. Este ataque se produce 10 días después de otro que tuvo lugar en un colegio de Sao Paulo, donde un adolescente de 13 años mató a cuchilladas a una profesora e hirió a otras 4 personas. Varias unidades de bomberos y la policía acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia y allí fueron confirmados 4 menores fallecidos y 3 más heridos que fueron trasladados a centros hospitalarios. Por el momento, se desconoce el estado de salud de los heridos, aunque la prensa local señala que hay al menos un niño con un cuadro clínico grave. En los últimos meses se han venido repitiendo agresiones similares en otros centros educativos de Brasil, un país que hasta hace poco no estaba acostumbrado a estos actos violentos. Además del ataque de hace 10 días, el pasado 25 de noviembre, un adolescente de 16 años mató a tiros a 4 personas en dos ataques sucesivos a dos escuelas cercanas en Haracruz en el estado de Espíritu Santo.